Jornada negativa en el IBEX 35 que ha caído un 0,42% hasta los 11.049 puntos, todo ello en un día en el que las bolsas europeas han marcado subidas moderadas. El selectivo español se ha visto lastrado por la gran banca y Endesa. La eléctrica ha caído un 4,11% después de que haya presentado unos resultados trimestrales considerados débiles para los inversores. BBVA ha caído un 2% después de que la firma de inversión Berenberg haya analizado las acciones de la compañía de forma negativa y haya dado un consejo de venta a los inversores. En cuanto a las subidas destaca Popular que ha subido más de un 2% después de que Marshall Weiss haya reducido su posición corta y también han subido las acciones de ACS y Amadeus de forma considerable. En el mercado continuo ha destacado la subida de SACIR más de un 10% tras superar previsiones en sus resultados trimestrales. Todo ello y más información económica la pueden seguir